Buenas tardes mis quebrothers, que tal, como estais? Siis tiene una guía avanzada de Malzahar en la que veremos como funciona el campeón, sus mejores runas, combos, objetos y demás, así que vamos allá! Vale chicos, pues ya estamos aquí en la herramienta de práctica, antes de nada para el que no me conozca yo soy Shiron y este es un canal dedicado a crear guías avanzadas como esta y traer también gameplays didácticos Yo creo que este contenido es de bastante buena calidad, entonces si os mola os recomiendo que bajéis, que le deis un pedazo de like y ya que estáis que os suscribáis que es completamente gratis, a mi me ayudáis a crecer Youtube os recomendará más esta clase de vídeos si os gustan, entonces yo creo que todos salemos ganando Entonces chicos, si ya habéis bajado y os habéis suscrito, vamos a empezar con la guía El primer apartado es el de habilidades, luego ya repasaremos combos, consejos, runas, objetos y demás, no os preocupéis, vale? Poquito a poco Vamos a empezar por la pasiva de Malzahar, la pasiva es el escudo que tenemos alrededor del campeón Este escudo lo que hace es que cuando recibimos daño, vale? Para un 90% de daño recibido y para el CC Es decir, un silencio, un slow, un stun, lo para, vale? Este escudo además cuando os hacen daño, os meten CC, permanece durante 0,25 segundos, es decir, un cuarto de segundo hasta que se va, de acuerdo? Además el CD del escudo disminuye en base a, pues, el nivel del campeón, a más nivel tengáis, menos CD tiene, de acuerdo? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta otra cosita y es que el daño de los súbditos no lo rebaja Pero sí que es cierto que tampoco le quitan el escudo Ahora bien, el daño de los minions de jungla sí que, fijaos, si me hacen así, sí que me lo quitan, vale? Disminuye un poquito de daño, pero sí que me lo quitarían Entonces chicos, eso es en cuanto a la pasiva, vale? Es una pasiva muy simple, pero muy importante porque nos va a dar un montonazo de supervivencia Después tenemos la Q, que son, por así decirlo, las puertas del vacío, no? Básicamente lo que hace Malzahar es, tú empiezas a castear una especie de dos puertas De las dos puertas salen dos proyectiles que van hacia el centro y todo lo que atraviesa les hace daño y les silencia Fijaos, vale? Yo aquí invoco esto, veis? Invoca dos puertas y de repente hace las puertas flap Se cierran y silencia y hace daño todo lo que hay en el centro, de acuerdo? Fijaos, si yo le pego aquí, ahí está Tarda un poquito, eh? O sea, el casteo tarda un poquito Pero, bueno, hay que tener en cuenta que es eso Es una habilidad bastante buena porque los silencios al final siempre se agradecen Y más en un mago de control Pero bueno, ya os digo que es importante Además tiene alguna que otra interacción con la E que luego veremos que también hay que tener en cuenta Luego la W, chicos, los Malzaharitos, como los llamo yo, vale? Enjambres del vacío Básicamente cuando utilizamos la W invocamos de uno a tres Malzaharitos A partir de ahora en la guía los llamaré Malzaharitos, vale? Y que básicamente pues hacen daño al objetivo más cercano O al objetivo que tenga la E, si es que algún objetivo la tiene, vale? Yo básicamente tiro aquí, uno, dos y tres, veis? Y aquí pues bueno, van al objetivo más cercano Que es esto, porque nadie tiene las visiones Si este campeón hubiese tenido la E, habría ido a por él, vale? Entonces, ehm... Espérate que... Están aquí, vale, se despulean Ehm... Hay que tener en cuenta, chicos, como funciona lo de invocar de uno a tres Malzaharitos ¿De qué depende? De las carguitas que vamos a ir teniendo por aquí, vale? Esta marca de aquí es la pasiva Pero si yo tiro la Q, la E o la R Voy ganando cargas de la W, fijaos Aquí hago así, eh... Y esto es una carga Esto significa que tengo el Malzaharito básico más uno extra Si yo tiro ahora otro Tengo el Malzaharito básico más dos extra Puedo invocar hasta tres Yo ahora tiro la W y aparece uno, dos y tres, vale? Y ahí empiezan a pegarle al objetivo más cercano, fijaos, vale? Si yo, por ejemplo, ahora no tengo ninguna carga extra Y tiro la W solamente aparecería uno, ¿Veis? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta y hay que intentar siempre invocar tres Así que eso es una cosa que... Bueno, a lo que tenemos que estar atentos Luego pasamos a la E, la habilidad principal de Malzahar Y bueno, la más simbólica del campeón junto con su R, ¿No? Que son las visiones Las visiones básicamente es una habilidad click and point, ¿Vale? Tú eliges a un minion, a un campeón o lo que sea Y empiezas a recibir daño sobre el tiempo Este daño sobre el tiempo Si el campeón o el minion o lo que sea Muere mientras que tiene las visiones, ¿Vale? Esas visiones saltan a otro objetivo cercano Y así infinitamente Es decir, puedes saltar a cuatro, cinco, siete minions Cinco campeones O sea, si van muriendo mientras que tienen las visiones activas Mientras que les dura Van a seguir saltando Y cada vez que salten las visiones Le van a recuperar un poquito de maná al campeón ¿Vale? Con lo cual, a la hora de limpiar la oleada y tal Pusear y demás Si las visiones saltan entre todos los minions Prácticamente no vais a gastar nada de maná Porque os vais a recuperar la gran mayoría De lo que hayáis gastado en los saltos, ¿Vale? Luego otra cosa importante es que Si yo tengo... Yo tiro la E a un campeón o un minion, ¿Vale? Fijaos, yo tiro aquí la E ¿Veis? Esto es lo que duran las visiones Lo que le resta Si mientras que está activo Le tiro la Q o la R Al objetivo Se reinicia esa duración Fijaos, ¿Veis? Aquí le va a quedar la mitad Tiro la Q ¿Veis? Y se reinicia otra vez Tiro otra Q Y se reinicia otra vez Tiro la R Y se vuelve a reiniciar ¿Vale? Con lo cual, solamente con unas visiones Sobre un campeón Podemos tenerlas activas en el tiempo Durante muchísimo Y eso es muy importante también Y luego por último tenemos la R La tenacia infernal Básicamente lo que hace Malzahar Es suprimir a un campeón enemigo Es decir, no puede moverse No puede atacar No puede tirar habilidades ¿Vale? Nosotros también nos quedamos quietos Pero generamos daño sobre ese campeón Y además generamos un... Fijaos, ¿Vale? Generamos un charco Que hace daño Tanto al campeón Que está quieto encima Como al resto de aliados Que pasen por ahí O sea, al resto de enemigos Mejor dicho, ¿Vale? Fijaos, yo tiro aquí la R ¿Veis? Le hago daño No se puede mover No puede hacer nada Y genera este charco Que hace daño A todos los enemigos Que pasen por encima de él Con lo cual ya os digo Estas son las habilidades básicas Luego más adelante En uno de los últimos apartados Veremos cómo funcionan los combos Cómo convear para Alargar la E Cómo convear para Siempre intentar invocar Tres Malzaharitos Etcétera Con lo cual Esto es todo en cuanto a las habilidades Luego en cuanto al orden del E veo Yo recomiendo nivel 1 la E Nivel 2 la W Para tener bastante limpieza doleadas Y poder meter presión Al principio Y luego nivel 3 la Q Y en cuanto al orden del E veo Sería primero la E Luego la Q Y por último La W Lo último de todos Son los Malzaharitos ¿Vale? A la hora de priorizarse O sea, a la hora de subir a nivel 5 Y la R subir a nivel 6 11 y 16 Como todas ¿Vale? Lógicamente Siempre que podamos Nos subimos la R ¿Qué más tenemos, chicos? Pues tenemos los Salmoners Ya sabéis que Malzahar Generalmente no vamos a jugar A jugar en otra posición Que sea la Midlane Lo normal sería Que lo jugásemos Con Flash y Teleport Si no llegamos a necesitar Teleport Podremos llegar a jugarlo Con Flash y Fantasmal Que también es una runa O sea, es un Salmoner Muy bueno Para la Midlane Al final ya sabéis que Malzahar no tiene movilidad Con lo cual El hecho de poder estar Bueno, teniendo un poquito más De Movespeed Y demás Se recarga a la hora de matar Y ese tipo de cosas Pues es un Salmoner muy bueno Ya os digo Lo normal es Flash y Teleport Pero Flash y Fantasmal También está muy Pero que muy bien Y por último Tenemos Flash y Ignite Contra algún matchup Estilo Vladimir Y cosas así Que se vayan a curar Una barbaridad Que necesitéis Esas heridas graves ¿Vale? Porque si no Pues lógicamente Igual lo paséis un poquito mal En early Pues sí Podéis jugar con Flash y con Ignite Pero yo os digo Que no es lo normal Lo normal es Flash Teleport O Flash Fantasmal ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho Flash Teleport Porque permite Meter mucha presión Si quieres baquear Te puedes baquear con el Teleport Puedes volver Otra vez vuelves a meter Muchísima presión Con la Hila W de Malzahar Entonces ahogas muchísimo Al campeón enemigo Porque si por un casual Tienes que volver a base Vuelves instantáneo Y sigues metiendo presión Y le puedes hacer perder Una barbaridad de De farmear al campeón enemigo Con lo cual Flash Teleport Es mi favorito Entonces eso es todo En cuanto a este primer apartado Chicos Vamos a pasar al segundo Que es el de runas Vamos allá Bueno pues como siempre En este apartado chicos Vamos a empezar Repasando un poquito La página de runas Más jugadas con el campeón Y luego os voy a dar Una serie de De alternativas Dentro de Lo que Bueno de lo que se puede llegar A A flexibilizar un poquito Malzahar Que tampoco es mucho La verdad Pero bueno Personalmente chicos La página principal Que más me gusta Para Malzahar Brujería ¿Vale? Dentro de esta página Tenemos un par de opciones Hay una que me gusta mucho Y otra que hay gente Que la juega Pero no me acaba de convencer ¿Cuál es la que me gusta a mí mucho? El Aeri ¿Por qué chicos? Porque Aeri es una runa Que básicamente Solamente con unas visiones Vosotros pensad en lo siguiente ¿Vale? Cuando vosotros tenéis Liandry Tenéis Las visiones en el objetivo 4 segundos Más Luego el Liandry Que se aplica 4 segundos después de una habilidad Con lo cual el Liandry Puede estar golpeando el objetivo Durante 8 segundos ¿Vale? Esto sumado a que La velocidad del Aeri Es decir La velocidad a la que se aplica Depende de vuestro nivel Cuando sois de un nivel Bastante alto ¿Vale? Con solamente Esos 8 segundos Que va a estar El Liandry Aplicado solamente Con una habilidad Que es la E El Aeri puede ir y volver Del objetivo Bastantes veces Haciendo bastante Bastante daño Porque al final Se está aplicando Una y otra Y otra vez ¿Vale? Esto hace que para mí Sea una runa muy buena Que al final Pues bueno Se aplica desde El inicio de la partida Y a lo largo De todo un game Puede hacer una locura De daño Con lo cual Para mí es la mejor Hay gente que lo juega Con Cometa Arcano Pero es que hay un problema A ver Cometa tampoco es que sea mala El problema es que Por ejemplo Durante los primeros 15 minutos de la partida A no ser que tiréis la R El Cometa puede fallar Con muchísima facilidad Porque vosotros pensad Que no tenéis ningún slow Ni nada por el estilo Hasta que no tengáis el Rerai Que generalmente suele hacer De segundo o tercer objeto Malfájar Es que vosotros tiráis una E Va a saltar el Cometa El campeón se va a estar moviendo Y no vais a golpearle Entonces yo creo que Pierde muchísimo daño En ese sentido Por lo tanto Yo creo que Aeri Es lo mejor Y es lo más sólido A lo largo de toda la partida Con lo cual Vamos a escoger Aeri ¿Vale? Después aquí Pues lo típico Cogemos Banda de Mana Un poquito para tener Un poquito más de sustain La Banda de Mana Más el sustain de la E En general Debería hacer que no tengáis Demasiados problemas de Mana A lo largo de la partida Recordad Eso sí que hay que cargar Hay que golpear a campeones enemigos Con habilidades y tal Porque si no No conseguís las cargas Y no os vale de nada La runa Después nos cogeríamos Trascendencia Al final tener un poquito más De velocidad de habilidades Nunca Nunca viene mal Sobre todo a la hora De matar a un campeón Pues poder Bueno Recuperar un poquito Del CD De las habilidades básicas Está muy bien Hay gente que lo juega Con concentración absoluta A ver El problema es que Por un lado Sí que es cierto Que concentración absoluta Tiene sentido Porque tiene una pasiva Que es muy buena Pero sí que es cierto Que Malsagar Es un campeón Que no tiene demasiado rango Por lo tanto En una teamfight Sí que es cierto Que puede recibir Algo de poke O algo de daño Y que se le vaya Esta runa Con lo cual Yo creo que Es mejor trascendencia Y aquí tenemos Un poquito Uno de los principales Puntos de discusión Que es si coger Pyro Láser O coger Se avecina la tormenta Pyro Láser es mejor Para el early Al final Genera un poquito más de daño Genera un dot Que se suma a vuestra E Y no está mal Y luego por otro lado Tenemos se avecina la tormenta Que lo que hace es que A más se estira la partida Más AP conseguimos Lógicamente Pues esta es de early Y esta es de late A mí personalmente Me gusta más Pyro Láser Por el hecho de que Malsagar A nivel de generar daño Al principio de la partida Es un poquito débil Y hay algunos asesinos Que nos pueden dar Algún que otro problema Pero ya os digo Que si tenemos una línea Muy 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 tranquilita Una línea que sea Vosotros sabéis Que no vais a tener Demasiados problemas Para escalar y tal Podéis coger se avecina la tormenta Pero lo normal Para mí es Pyro Láser Y luego cogemos Llegamos a la rama secundaria A mí la que más me gusta Chicos Es la rama de inspiración Y lo más normal aquí Es jugar Con calzado mágico ¿Vale? Para ahorrarnos estas botitas Además pues lógicamente Estas botas que consigamos Tendrán un poquito más de movespeed Que a un campeón sin movilidad Pues siempre le viene bien Y perspicacia cósmica Al final rebaja el CD De los summoners De por ejemplo El Zonia Si lo llegamos a comprar Etcétera Y me parece muy buena Esto me parece Lo más estándar Ahora bien Hay alternativas ¿Vale? ¿Cuáles son las alternativas? La primera de todas es Por ejemplo Si tenemos una línea complicada Y tal Necesitamos un poquito más de sustain Y demás En ese caso cogeríamos Calzado mágico ¿Vale? Y entrega de galletas La entrega de galletas Al final nos va a permitir Tener un extra de vida Un extra de maná Nos va a permitir Meter mucha más presión Y ser un poquito más molesto Además pues eso Si nos están Haciendo más intercambio Lo estamos pasando peor Pues es un extra de De sustain Que nunca está de más Ahora bien Hay otra alternativa Y es la de Mercado del futuro Y Calzado mágico Mercado del futuro Chicos Es una runa Muy buena En Malzahar Que le permite Hacer una estrategia Bastante interesante Ya os digo Esta estrategia No voy a hablar de ello En este vídeo Porque tenéis un vídeo Hablando sobre ello Os lo dejaré por arriba A la derecha ¿Vale? Pero básicamente trata De empezar con cristal de zafiro Y Intentar conseguir A minuto 4 A minuto 5 El capítulo perdido O sea Lógicamente Es una locura Porque tener ese objeto En early Te da una ventaja Que no tiene ningún tipo De sentido Ya os digo Si lo queréis ver Lo tenéis arriba A la derecha Del vídeo Tenéis ahí una I Pulsáis Y veis que Uno de los vídeos Recomendados Es eso Capítulo perdido A minuto 5 Nueva estrategia coreana Os recomiendo Que le echéis un vistazo Y luego En cuanto a Las runas de estadísticas Pues yo os recomiendo AP AP Y armar resistencia mágica Dependiendo del matchup Vais contra un Asino AD O un campeón AD Estilo Aksan O un Lucian Pues los cogéis Armadura Vais contra cualquier campeón De daño mágico Estilo Velcro Diana Leblanc Casadin Etcétera Os cogéis resistencia mágica ¿Vale? Depende del todo Del matchup Ya os digo No recomiendo Velocidad de ataque Porque es que al final El AP Se suma al daño Que hacen las visiones Se suma al daño Que hacen los malzajaritos Y en general Sale mucho más a cuenta Que pegar un poco más rápido Porque al final Pensad que las visiones Ya de por sí Farmean por vosotros Además las visiones Tienen el hecho de Que ejecutan a los minions Y tal Con lo cual Tampoco es tan necesario Hoy en día Tener este ataque speed Para poder farmear mejor Con Con Malza Luego chicos Alternativas a esto Yo la rama principal No la cambiaría A no ser Que fuese por Por Mercado O sea perdón Por Libro de hechizos ¿No? Hay gente que le gusta Jugar esta runa Es una runa que es difícil ¿Vale? Tiene una curva de dificultad Bastante elevada Pero bueno Puede estar bien ¿No? Cuando necesitáis Por ejemplo Un exhaust Podéis necesitar un limpiar Etcétera Pues os podéis adaptar Mucho a las situaciones Sobre todo esto lo haría Cuando tengáis una línea Relativamente fácil Porque bueno El AERI ya sabéis AERI, Piro Láser y demás Siempre ayuda bastante Me cogería esto Me cogería Mercado de Futuro Y me cogería Perspicacia Cósmica Y de secundarias Pues me cogería esto Y esto ¿Vale? Esta sería un poquito La La segunda página Que recomendaría Ya os digo Libro de hechizos Es una runa Super polivalente Es muy interesante Pero sí que es cierto Que es relativamente difícil De utilizar Porque bueno Hay que saber adaptarse A cada situación Y tal Y tampoco es del todo sencillo Y luego chicos Si cogemos la Rama principal Que es esta Podríamos coger En una En una Línea muy complicada Podríamos coger Estas runas Yo no lo recomiendo mucho Porque al final Si os sabéis posicionar bien Con Con la pasiva El escudo de la pasiva Y tal En general Pues no necesitamos Este extra De revestimiento de huesos Y tal Pero que sepáis Que esto existe Aunque Lo normal Ya os digo Es jugarlo así ¿Vale? Entonces chicos Esto es todo En cuanto A las runas Como siempre digo Oye Si tenéis cualquier tipo De duda Hay alguna runa Que no he comentado En plan Yo que sé Cosa ya oscura Por ejemplo Que es una runa Que a mi no me gusta En la midlane Pero si alguno Tiene dudas Oye pero esto Funciona o no funciona Pues me lo podéis poner Abajo en los comentarios Que ya sabéis Que leo absolutamente Todo lo que ponéis E intento contestar Absolutamente Todas vuestras dudas Con lo cual Ahora si Vamos al siguiente apartado Pasamos ahora Al apartado De los objetos Y la build Como ya sabéis Este apartado Suelo dividirlo Pues en varios puntos Empezamos por los objetos De inicio Luego botas Míticos Que nos podemos Hacer con el campeón Y por último Los objetos legendarios Para completar la build En cuanto a los objetos De inicio Yo generalmente recomiendo El anillo de doran Y las dos pociones Suele ser Lo más completo Me gusta mucho más Que la poción de corrupción Al final Nos va un poquito más De ap Para tener un poquito Más de limpieza Doleadas Y meter más presión Al principio de la partida Con lo cual Yo creo que es lo mejor Ahora bien Tenemos una alternativa Que es la del cristal de zafiro Y las pociones reutilizables Cuando se juega esto Cuando estamos jugando La estrategia Del mercado de futuro Si no sabéis como funciona Os la dejaré por arriba A la derecha ¿Vale? En un vídeo Con lo cual Bueno os recomiendo Que os paséis Y le echéis un vistazo Después En cuanto a las botas A ver En la gran mayoría de partidas Os vais a hacer Las botas del hechicero Funcionan muy bien La penetración mágica Al principio de la partida Hace que tengamos Un poquito más de presencia Y tal Y a mi personalmente Son las que más me gustan En la gran mayoría de situaciones Luego tenemos Las jonias Que si que es cierto Que bueno Nos dan un poquito más de CDR Si queremos spamear más la R Si queremos meter Un poquito más de presión Y tal Pero ya os digo que a mi Yo prefiero las botas del hechicero Y por último Tenemos las botas de mercurio En el caso de que tengan Mucho CC en el equipo enemigo Mucho daño mágico Y tal Ahí si que podríamos llegar A hacernoslas Pero yo os digo Que en la gran mayoría de situaciones Nos haremos las botas del hechicero Porque son las que mejor funcionan Con el campeón Después tenemos los míticos Aquí no hay prácticamente Nada de discusión El desconsolo de Liandry El Liandry es de lejos El mejor mítico para Malzahar Hace una sinergia brutal Con su E Ya sabéis que Malzahar es un campeón Que con las visiones Hace mucho daño sostenido Alarga muchísimo La aplicación del Daño del Liandry Con lo cual Ya os digo Es que no hay otras opciones O sea es Liandry o Liandry Es el mejor mítico De lejos para el campeón Después pasamos A los objetos legendarios Aquí tenemos unas cuantas opciones más La primera de todas Es el Relay Un objeto que a mi me gusta mucho Si puedo hacérmelo de segundo Tercer objeto Después del mítico Porque básicamente Nos da un montonazo De utilidad Gracias a nuestras visiones Metemos un Permaslow Prácticamente Al que se las tiremos Y Y funciona muy bien O sea a mi Es un objeto Que me encanta Con Malzahar Sobre todo Contra campeones Que no tengan Mucha movilidad Y tal Funciona muy Pero que muy bien Después tenemos El Abrazo Demoníaco Un objeto Que nos da un poquito Más de resistencia Un poquito más de vida Y sobre todo Nos da un poco más De daño sostenido Gracias a ese Sangrado Que convea un poquito Con el Con el Liandry A mi me gusta No lo me gusta tanto Como el Relay Es decir No le doy más prioridad Que al Relay A no ser que Neitemos esas resistencias Pero también me gusta bastante Después pasamos Un objeto Un poquito más defensivo Cuando estamos jugando Contra sinosades O campeones de bursteo De all in Etcétera Podemos llegar a hacernos El Zonias Ya os digo Malzahar no tiene Tanta necesidad De hacerse el Zonias Como otros magos Gracias a su pasiva Pero también Se lo tiene que hacer En ciertas circunstancias En las que pues Es eso Campeones con mucho Daño físico Mucho bursteo Etcétera Luego Si en el equipo enemigo Hay muchos tanques Ya sabéis que ya de por sí Pues Malzahar funciona Muy bien contra ellos Porque además aplica muy bien Leandry y tal Pero Si necesitamos un extra Tenemos el bastón del vacío Funciona muy bien La penetración mágica Porcentual Es una bestialidad Con lo cual Ya os digo Contra equipos muy tankis Os recomiendo que os lo hagáis De tercer Cuarto objeto A mi me suele gustar bastante Después Contra equipos que se cure mucho Tenemos lo de siempre Morelo no micón Si no queréis retrasar mucho la build Pues os podéis hacer El orbe del olvido Y luego ya el morelo Os lo termináis más adelante Y para cerrar la build Tendríamos el Rabadon Un objeto que nos da Una barbaridad de AP Y que bueno En el momento En el que os lo hagáis Vais a aumentar vuestro daño Una locura También tenemos por ejemplo La llama sombría ¿Vale? Es un pequeño anexo Lo que quería hacer Porque Contra equipos que no sean Muy tanques Que sean muy blanditos Y tal Puede llegar a estar bien Pero yo os digo Que generalmente Vais a querer Haceros otros objetos Como por ejemplo El Rerai O el abrazo demoníaco Por delante de él Con lo cual Bueno Lo dejo aquí un poquito Como anexo ¿Vale? Como una notita Por si acaso Pero que sepáis Que lo normal Es que no os lo hagáis Pero os lo podéis hacer Contra equipos Muy muy blanditos Y lo que vais a ver ahora Chicos Es un ejemplo De build completa ¿Vale? Sería simplemente eso Ahora tenemos las botas Del hechicero Liandry El Rerai Nos lo haríamos De segundo objeto Luego el abrazo demoníaco Si hay un Bueno Algunos tanques más Como he dicho antes El bastón del vacío Y para terminar la build El Rabadon Entonces chicos Ya os digo Yo os recomiendo Que analicéis los objetos Que os he dicho No os hagáis siempre La build en el mismo orden ¿Vale? Hay momentos en los que pues Hay un objeto Al que le tenéis que dar Más prioridad Otro momento en el que Tengáis que cambiar un poquito Para meter otro objeto Estilo Morelo no micón Etcétera Con lo cual Lo de siempre Para sacar el máximo Partido de un campeón Os tenéis que saber Adaptar a cada una De las situaciones Si siempre os hacéis La misma build Mal ¿Vale? Y también lo que os digo En todos los vídeos Si tenéis cualquier tipo De duda Algún objeto que no he comentado Que os pueda llamar La atención y tal Que no sepáis muy bien Si merece la pena Y demás Pues me podéis poner Abajo en los comentarios Que leo todas vuestras preguntas Y las intento Contestar lo antes posible Así que Vamos al siguiente apartado En este chicos Vamos a hablar un poquito De los pros y contras Del campeón Para que una vez Que lo empecemos a jugar Pues sepamos que es En lo que más destaca Y en lo que más flojea Entonces en cuanto A los puntos fuertes Por un lado Tenemos que es un campeón Que es fácil de masterizar A mi Malzahar Es un campeón Que me gusta mucho Para empezar en la midlane Porque al final Es muy simple de utilizar Se puede farmear Hace que al final Contra los tanques Funcione bastante bien Pero no solamente Funciona bien contra los tanques También contra los campeones Blanditos Luego tenemos que Gana supervivencia Con la pasiva Al final Ese hecho de poder Parar un CC Poder parar daño Una iniciación Y demás Bueno Se valora muchísimo En Malzahar Y la verdad Es que funciona Súper bien También tenemos Que su R es muy fuerte Al final El hecho de poder Tener a un campeón Parado Generándole daño Expuesto al resto De vuestro equipo Y tal Está súper súper bien Así que es cierto Que se puede cuntear De diferentes maneras Como veremos después Pero en general Es una habilidad Que es muy fuerte O sea Hay una diferencia Muy grande Entre un Malzahar Que está sin R Y otro que tiene La R disponible Luego En cuanto a los puntos Débiles de Malzahar Tenemos un lado Que carece de movilidad Como la gran mayoría De magos de control Al final Pues bueno Se le puede castigar Muy fácilmente Sobre todo cuando no tiene El escudo Así que en ese sentido Hay que tener mucho ojito También tenemos Que es débil en R Y al final Cuando no tienes la R Solamente tiene las visiones La W Sí que es cierto Que puedes meter mucha presión Pero Pero a la hora de luchar Tampoco es que genere Mucho daño Al principio En los 10 primeros minutos Entonces Ahí sí que Flojea un poquito Luego tenemos Que lo pasa mal Contra campeones Con mucho rango Campeones estilo Xerath Vel'Koz Xerath 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 Que contra ellos Los pasa un poquito mal Y por último La gran debilidad Que tiene Malzahar Es que le cuntea El fajín de mercurio Sí que es cierto Que estás obligando A un campeón enemigo Que retrase Sus poder spikes Para hacerse este objeto Pero A partir de que se lo hace Prácticamente no vas a poder Volver a ultearle Porque al final Se lo va a quitar inmediatamente Con lo cual Pues bueno Eso sí que es un punto En contra También la R tiene que Lógicamente Mientras que estás ulteando A un enemigo También estás quieto tú Y también estás expuesto Pero ya os digo Que en general Esos son un poquito Los puntos fuertes Y débiles del campeón Con lo cual Ahora sí vamos a pasar Al último apartado Que es el de combos Y consejos Vamos allá Vale chicos Pues ya estamos aquí Otra vez en la herramienta De práctica Bueno ya sabéis Como he dicho hace un segundo Vamos a repasar un poquito Cuáles son los combos Y los consejos Principales Para sacar el máximo partido A Malzahar Pero antes de nada En este punto de la guía Suelo pedir Pues que si os está molando La guía y tal Que os suscribáis Pero no voy a hacer eso Vale Lo que voy a hacer es Os voy a pedir Que bajéis abajo Al comentario fijado Y si os gusta este tipo De contenido Y os gusta el canal Os agradecería mucho Si clicaseis en el enlace Y os unieseis Al servidor de Discord De aquí del canal Porque al final Es una muy buena comunidad Hablo por ahí todos los días Vale Tenemos gente muy activa Tenemos un canal Pues para hablarlo Un poquito de LoL Otro para preguntar dudas Sobre diferentes campeones O cositas del juego Que intento siempre Contestarlo directamente Tenemos pues otro canal De memes Por ejemplo Otro de clips Por si hay gente Que quiere pasar un poquito Una jugada que ha hecho Que le ha molado y tal Con lo cual Yo os recomiendo Que bajéis Y si que os unáis Porque la verdad Es que somos una comunidad Muy buena Y yo creo que os puede molar Entonces chicos Vamos a empezar Con lo que son Los combos y consejos Un poquito de De Malzajar En cuanto a combos Malzajar es un campeón Bastante simple Vale Lo que tenemos que tener En cuenta principalmente Son dos cosas Uno Que siempre que tengamos Que tiremos la W Tenemos que intentar Invocar tres Malzajaritos Para si necesitamos Dos carguitas previas Ya utilizando Ya se utilizando la Q La E o la R E intentar Utilizar la E Tal manera que Cuando esté a punto De gastarse La volvemos a resetear Con la Q O con la R Para así optimizar El tiempo que está En el objetivo Y que esté el mayor Tiempo posible Entonces chicos Vamos a empezar Vale Un combo muy simple Que suele ser El típico combo Que utilizamos A partir de nivel 3 Sin utilizar la R y tal Que suele ser E La Q Vale Y luego la W Para invocar Tres Malzajaritos Sería una cosa tal que así E Q Y W Vale Invocamos tres Malzajaritos Y le haríamos mucho daño Con esto tenemos que tener Una cosa en cuenta Y es que La Q prácticamente No está reseteando Nada del tiempo De las visiones Para estar reseteando El tiempo de las visiones Que tendríamos que hacer Pues tener Una carga previa De la De la W Y en ese entonces Utilizaríamos E W Y cuando la E Estaría a punto de gastarse Metemos la Q Fijaos E W Invocamos tres Malzajaritos Porque tenemos una carga previa Y aquí utilizamos la Q Y recargamos las visiones Si en vez de estar Cuatro segundos Las visiones en el objetivo Pueden estar casi Casi ocho segundos ¿Vale? Imaginaos Si están tres segundos y medio Justo le falta Medio segundo Para que se terminen Le tiramos una Q Pues sería tres segundos y medio Más otros cuatro segundos Siete segundos y medio Que es una locura Haríais muchísimo daño Vosotros pensad Que a más tiempo Tengáis la E en el objetivo Pues mejor Porque al final Es la habilidad que os priorizáis Con lo cual Suele ser la habilidad Que más daño Con la que más daño Podéis hacer Luego chicos Combos con la R A ver Un combo muy simple Suele ser el de EQ W ¿Vale? Que es lo que hemos hecho antes Para tener las tres cargas En la W Si no teníamos ninguna Al principio del combo Y luego la R Con la R además Resistiríamos la E también Con lo cual Fijaos Sería una cosa tal que así No tenemos ningún Bueno, esperaos Voy a hacer así ¿Vale? Que tenía una carga ¿Vale? En cuanto se vayan Los malzajaritos Os lo enseño ¿Vale? Como veis que Aguantan bastante Sería Fijaos EQ W ¿Vale? Y ahora En cuanto tal Haría un poco de tiempo Y cuando lo necesitase Tiraría la R La podemos tener al del tirón Si se va a escapar O podemos esperar Y apurar un poquito Para que Optimizar el daño de la E Que esté más tiempo En el objetivo ¿Cómo podemos hacer esto? Pues también lo podemos hacer De tal manera que Utilizar primero la R O primero la Q Para estirar el tiempo de la E Y luego la otra habilidad Para esto necesitamos Una carga Fijaos Ahora mismo tengo una carga de la E Con lo cual sería Utilizar la E W Aquí esperamos un poquito Utilizamos por ejemplo la Q Esperamos un poquito Utilizamos por ejemplo la R Aquí pues lógicamente Solamente si el enemigo No tiene ninguna opción De escaparse Podéis tener prácticamente 12 segundos Las visiones sobre el objetivo ¿Vale? Pensad que son 4 segundos iniciales El resisteo de 4 segundos De la Q Y el resisteo de 4 segundos De la R Con lo cual Podéis hacer Auténticos estragos En los En los enemigos Entonces esto es un cuanto Un poco Todo en cuanto a A combos Vamos a revisar un poquito ahora Como sería El hecho de pusear Con el campeón Es muy fácil ¿Vale? Lo que necesitamos es tener Dos cargas Fijaos Espera Voy a desalizar a esto ¿Vale? Para invocar los marzajaritos Ahora mismo no tengo ninguna carga Entonces básicamente Lo que podría ser Es utilizar una E Una Q Y una W Y intentar siempre Fijaos E ¿Vale? Bueno Fijaos Ahora E Q Y ahora tiraría Una W ¿Vale? Y irían saltando Hay que tener mucho cuidado Con una cosa chicos Y es que la E Tenemos que intentar Que siempre salte A los enemigos ¿Veis? Aquí tenéis el área Alrededor del minion De como saltaría Fijaos Yo ahora me vendría aquí Y utilizaría E Q W ¿Vale? ¿Veis? De aquí no he saltado al otro Porque estaba muy lejos Tendría que utilizar otra E Con lo cual Eso teníamos que intentar Medirlo un poquito A ver Ahora no es muy Eh Preciso Porque Voy full build y tal Con lo cual hago mucho daño Pero bueno Al principio de la partida Suele ser más fácil Porque al final Eh Digamos que las visiones Tardan más el matar al objetivo Y tal Y suelen estar los minions Un poquito más cerquita Otro combo que os doy chicos Es que Eh Malzahar es un campeón Que tira torres muy rápido Gracias a que? Gracias a los Malzaharitos Fijaos yo aquí Voy a pusear esto Dejar la visión en paz saltando Es importante que salten de un lado A otro ¿Vale? Porque al final Es un buen sustain de mana Y aquí básicamente Lo que yo daría sería Utilizar la Q Para conseguir una carga Aunque sea al aire E invocar los Malzaharitos Los Malzaharitos le van a pegar la torre Y le van a hacer mucho daño Fijaos Cada picotazo que le mete El daño que le hace Y además Son Son cargas ¿Vale? De Torretazos de la Torre Que ellos se van a tanquear Primero tanquean ellos ¿Vale? Si no hay ningún minion tanqueando Y luego tanquea el canon Con lo cual fijaos ¿Veis? Primero tanquean ellos Y luego tanquea el canon Pero yo os digo que es muy importante Porque al final la W Tiene Poco cede 5 segundos Entonces podéis empezar a invocar Una y otra y otra vez Los Malzaharitos Y La torre no da bastos Empiezan a acumular también minions De la siguiente oleada y tal Y Y es una auténtica Salvajada ¿Qué más tenemos en cuanto a Consejos con Malzahar? La Q Chicos Da visión Fijaos que A la hora de hacer por ejemplo Un FaceTech Yo digo Uy no sé si hay algún campeón aquí Pues yo hago así Ah pues si que hay ¿Vale? Con lo cual es importante Tener eso en cuenta Otra cosa muy importante Los Malzaharitos chicos No se invocan siempre Delante de Malzahar Se invocan un poco dependiendo De donde tengamos el ratón Fijaos Aquí por detrás Abajo O arriba Esto es importante Esto es importante porque En la típica Pared muy delgadita Como es esta ¿Vale? Yo puedo invocar Los Malzaharitos Al otro lado de la pared Fijaos Esto es muy top Porque claro Si yo aquí esto No lo invoco bien Imaginaos que tenemos Aquí a un objetivo Pegándole al otro lado De la pared ¿Vale? Si yo los invoco aquí Fijaos Bueno Esperad Perdón Un segundito Si yo los invoco Tiene la pichón Este minion Si los invoco aquí Los minions Deberían dar toda la vuelta En cambio Si yo los invoco Al otro lado de la pared Van directamente A por el campeón Entonces Intentemos apuntar También la W ¿Vale? Es una cosa que la gente No tiene mucho en cuenta Con Malzahar Pero es un poquito Ese tipo de detalles Son lo que diferencian A un buen Malzahar De un Malzahar Que esté aprendiendo A jugar al campeón ¿No? ¿Qué temas tenemos? Pues tenemos el hecho De que la La W de Malzahar Los Malzaharitos Se pueden utilizar Para parar habilidades De campeones Imaginaos por ejemplo Que viene una pompa de Zoe Pues si estáis rápidos O una Q de Zoe Invocáis un Malzaharito Y podéis hacer Que ese tipo de Habilidades Que pueden parar los minions Os las tanqueéis con ellas O una Q de Nidalee Cosas así ¿No? Es algo que también Es importante Sé que hay que estar Muy rápido Porque los Malzaharitos Tardan un poquito En spawnear Pero Pero la verdad es que Son cosas Que son Que son bastante Bastante interesantes De tener en cuenta Entonces Bueno chicos Eso es un poquito Todo lo que tengo Lo que tengo que deciros Ya os digo Cualquier típica duda Que tengáis del campeón Lo podéis poner abajo En los comentarios Sin ningún tipo de miedo ¿Vale? Siempre intento estar atento A las preguntas que tenéis Siempre intento responderla Lo antes posible Con lo cual es eso También os recomiendo Y si os ha molado esta guía Que le echéis un vistazo Al resto que tengo Estoy sacando guías Para la Season 13 Tengo ya de Serafine Tengo también Pues De Swain Voy a sacar Progresivamente De Kayle De Victor Con lo cual Os recomiendo Eso Que le echéis un vistazo Al resto de guías De la temporada También Que os ha molado Que bajéis Y os suscribáis Que le deis un pedazo De like al vídeo Para que llegue a más gente Que lo compartáis Con vuestros amigos Si también estéis interesados En el campeón Y una última cosa Que os tengo que decir Es que os dejaré Por arriba a la derecha Por aquí arriba Una serie de vídeos Jugando al campeón Gameplays Gameplays diácticos Para que veáis un poquito Todas las cosas Que voy nombrando En esta guía Para que las veáis A la práctica En plan En vivo Con lo cual Nada Un saludo chicos Y hasta la próxima ¡Gracias!